Y ahora siéntate Aquí cerca de mí Esta vez escúchame Sin interrumpirme Hace tanto tiempo que Quiero decírtelo Vivir contigo ves Del todo inútil es Todo sin alegría Sin una lágrima Nada que decirte Ni en el futuro En tu trampa También he caído El amante próximo Tiene mi sitio Pobre diablo Qué pena me da Cuando te haga el amor Te pedirá más y más Se lo darás Porque lo haces así Como disimulas Se te hace cómodo Y ahora sé quién eres Y ya no sufro más Y sin nada crees Te lo demostraré Y esta vez Tú lo recordarás Y ahora desnúdate Como ya sabes tú Como ya sabes tú No te equivoques Ya no me importas tú Tú me desearás Bella sin alma Bella sin alma Y ya no me importas tú 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz